Doctor, la gente se pregunta, ¿hay que vacunarse o no? Contra el dengue, contra el COVID, ¿qué hay que hacer? Mire, yo creo que las vacunas siempre son buenas. Y tenemos un calendario nacional que es impresionante, que es modelo en la Organización Mundial de la Salud. Así que yo creo que las vacunas son en general buenas. Hay que vacunarse. Y nos han ayudado a prevenir muchas enfermedades y nos han ayudado mucho a mejorar la calidad de vida. Lo que ocurrió con el COVID, gracias a las vacunas, disminuyó rápidamente la gravedad de la enfermedad. ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue al principio del 2020? ¿Cuál es más peligroso, el COVID o el dengue? Bueno, hoy por hoy el COVID dejó de ser una enfermedad peligrosa para la mayoría de las personas gracias a la vacunación. El dengue es una enfermedad que de primera vez puede no ser grave, puede ser más leve. La segunda vez es más compleja. Y por eso, bueno, hay indicaciones precisas con la vacuna nueva para que la gente se vacune. Así que yo creo que las vacunas son buenas. Y ni hablar para lo que son los chicos y para prevenir algunas enfermedades. ¿Usted está vacunado? Sí, sí. No contra el dengue todavía, porque no estoy en el grupo etario para la vacunación. Pero para los demás, todas las vacunas... ¿En casa del Herrero? No, 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 no me corresponde todavía. No, no, no me corresponde todavía por edad. Pero no, las vacunas, las del COVID, me puse todas y arrancamos con las rusas. ¿Se acuerdan? Que teníamos mucho temor. Perdón, ¿cuáles serían las edades entonces para vacunar? En este momento están vacunando hasta los 19 años y el grupo siguiente es hasta los 29. Estaban vacunando por ahí primeros a los que habían tenido la enfermedad. No estaba claro en los menores de 5, ni en los muy mayores tampoco. Y es según la jurisdicción. Y es según la jurisdicción también, porque no es una vacuna que pertenezca al calendario, por lo tanto no es de las obligatorias. Los mayores con determinadas enfermedades no se pueden vacunar. No se pueden vacunar, no, por eso. Nosotros recomendamos siempre que pasa... ...cada uno a su clínico y el clínico le indique puntualmente si a él corresponde, conviene o no conviene. ¿Pero hace efecto si tenés 60 años y te la querés poner? Porque decían que a determinada edad no te hace efecto. No, sí, sí. ¿Es así? No, no es que la vacuna no hace efecto. En algunos es necesario porque por ahí tienen alguna patología previa y entonces conviene que se vacune. Por eso, pero que en algunos casos es muy puntual persona a persona y entonces recomendamos que sea el clínico el que le recomienda vacunarse.